Aquí, como bien contabas, en el Centro de Salud, para dialogar con la Secretaria de Salud Mental, nos referimos a la licenciada Claudia Román Ruh, acerca del trabajo que están realizando en este lugar. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día y gracias por estar. Muy buenos días a ustedes, buenos días a todo el equipo y, por supuesto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, recién repasamos y contábamos acerca de las estadísticas que han tenido en el año 2013, acerca de este programa de consultas, de orientación, ¿qué se puede describir en cuanto al trabajo que han realizado? Sí, bueno, este programa de consulta, orientación y evaluación que está funcionando acá, en el Centro de la Madre, Niño y Adolescente, en este momento, antes estaba dentro de lo que es la Secretaría, por una intención de poder hacer de una manera más integral y mejorar la captación, nos hemos incorporado al equipo del Centro de la Madre, Niño y Adolescente. Este servicio, que si bien no es solamente para niños y adolescentes, también es para adultos, pero intenta abordar de una manera un segmento muy particular que tiene que ver con los jóvenes, con los adolescentes y a partir de esto, mejorar la detección temprana en problemáticas de consumo. En relación a lo que ha sido el 2013, hemos tenido 2.800 consultas y que a partir de esta primera consulta que sirve de evaluación, permite una pronta derivación a alguno de la red sanitaria, sea muchas veces para una desintoxicación, sea para un tratamiento ambulatorio en un centro de salud o en un hospital, o directamente para la modalidad del centro de día o internación, sea modalidad de comunidad terapéutica, residencia terapéutica o también con la admisión, incluyendo también al familiar. Esto permite poder adecuar las estrategias terapéuticas según el momento, según la necesidad que está atravesando esa persona y fundamentalmente permitiendo un acompañamiento también de la familia desde los primeros instantes en cuanto se le puede hacer este apoyo en relación a esta problemática. Bien, en cuanto a los números y en cuanto al análisis, ¿sorprenden las estadísticas? ¿Cree que se puede bajar de acuerdo a lo que fue el año 2013? En relación para nosotros, digamos que nuestro objetivo es contrario, porque dado que a nivel mundial está determinado que estas problemáticas, existe una brecha muy grande en cuanto a la persona que tiene esta problemática y la atención que requiere lo antes posible, para nosotros el objetivo es incrementar las consultas, porque sabemos que hay una población aún grande que no accede a los servicios sanitarios, pese a que hace unos años, por una voluntad a nivel de como una decisión del gobierno de poder justamente mejorar esta respuesta y todo esto implica toda una transformación del sistema de salud, lo que queremos es llegar a problemáticas donde en muchos años ni siquiera llegaba una atención sanitaria. Por supuesto, lo antes posible, también marca una gran diferencia de qué manera vamos a poder acompañar y siempre una mejor evolución. Bien, específicamente en cuanto a la asistencia profesional que se le brinda, ¿qué se puede detallar, qué se puede describir? La atención, por ejemplo, en este centro de orientación, en la cual no necesita ningún tipo de turno, simplemente de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, cualquier persona, cualquier familiar, si es un amigo, si es un familiar, sea quien sea que pueda estar padeciendo una problemática de este tipo, se puede acercar y puede tener la orientación y la evaluación necesaria para que a partir de esto, saber cuál es el recurso terapéutico en la cual podemos ofrecer, en la cual sea, justamente según ir respondiendo y adecuando la necesidad que tenga. Puede ser muchas veces a nivel ambulatorio, puede ser una internación, esta internación puede ser para una desintoxicación o puede ser para establecer un tratamiento específico como, por ejemplo, residencia terapéutica. En fin, hay muchos recursos terapéuticos y que van a adecuarse según el momento que está viviendo esa persona. No todas las personas van a necesitar lo mismo en todo momento, todo lo contrario. Para eso nosotros necesitamos evaluar la situación y a partir de esto ver cuál es el recurso terapéutico más conveniente según también el momento que está atravesando. Claudia, te saludamos desde acá desde Piso, muchas gracias por acompañarnos, buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, nos parece importante el móvil primero porque es un lugar el que evidentemente según los datos de la cantidad de gente que se ha recibido el año pasado que se ha atendido son realmente importantes, ¿no? El punto es básicamente qué tipo de consulta y qué tipo de asistencia se dé en este lugar, esto lo digo por la gente que a veces, bueno, frente a cualquier situación que tiene que ver con las adicciones va directamente a este centro o quizás elige otro. Puntualmente en este centro, que estoy buscado en este centro de salud, este programa, una persona con adicción que llega, ¿cómo se trabaja con ella? ¿Se la asesora, después se la deriva? ¿Cómo es esto? Lo que buscamos en realidad es que la persona, el lugar más cercano pueda asistir. Nosotros buscamos que el centro de salud más cercano pueda ser un lugar donde la persona pueda asistir, pueda estar orientada, pueda estar contenida. Si de alguna manera esta persona, ya sea familiar o sea una persona que sospecha que tiene esta problemática y quiere ver, quiere establecer un cambio en su vida, quiere realmente tener la ayuda necesaria para poder cambiar, este es un centro más que se suma a un abanico de lugares donde puede ir, un centro de salud, un hospital, y este lugar es para decir, bueno, a ver, no sé, tengo este problema, pero no sé dónde tengo que ir, a dónde puedo ir. Y a partir de acá, una evaluación, una orientación, le va a permitir también establecer según la problemática que tiene, según las necesidades, que también va a implicar otros factores como por ejemplo la familia, los referentes también afectivos, en qué momento, si esta persona por esta problemática dejó de estudiar, dejó de trabajar o establece algún vínculo ya sea laboral, ya sea de estudio. Y de esta manera nosotros adecuamos nuestros recursos para que estos factores que son importantes, son recursos importantes que tiene esta persona, no se pierdan y establecer como un recurso más dentro de lo que es un proceso terapéutico. O sea, desde aquí se les orienta a dónde correspondería, por ejemplo, que puedan ser atendidos averiguando, indagando las causas de la adicción, cómo se genera. Así es, muchas veces la mamá sospecha que hay una problemática en la familia, pero bueno, es como que quiere una orientación o necesita, bueno, puede acercarse a su centro de salud más cercano, o puede acercarse acá al centro de orientación y evaluación que funciona dentro del centro de la madre y el niño. Bien. Muy pegadito... Sí, perdón. Muy pegadito está la sala o el centro de desintoxicación en el viejo hospital El Milagro, muy cerquita, digamos, de este lugar. Así es. Una sala... Se inauguró hace poquito esto, ¿cómo se trabaja? Se trabaja en forma muy coordinada la unidad de desintoxicación que depende dentro del hospital, que de esta manera queremos decir que no es que sea solamente este lugar que se haga el tema de desintoxicación, en realidad cualquier hospital y cualquier centro de salud que tenga también internación, que hay centros de salud que también tienen la posibilidad de tener camas en observación, tienen la posibilidad de establecer una primera intervención que implica muchas veces la compensación clínica y la desintoxicación. Y muchas veces inclusive la desintoxicación se puede hacer en forma ambulatoria. Pero bueno, evaluando que es necesario una internación, una unidad de referencia que se tiene acá en la provincia es la unidad de desintoxicación del hospital El Milagro. Y no es el único lugar, el hospital San Bernardo, el hospital Oñatibia, los hospitales del interior también hacen desintoxicación y es como que cada lugar es importante que vaya adecuando su estructura edilicia, sus recursos que tiene para mejorar la respuesta en estas problemáticas que históricamente y a nivel mundial hay muchísimo por mejorar, porque de alguna manera, lo que hablábamos recién con que todavía sigue habiendo una brecha muy importante de personas que necesitan la atención y no la tienen, o cuando asisten o cuando buscan la ayuda allá, hay toda una cronicidad, toda una problemática que ha avanzado y ha cronificado, también implica toda una transformación del sistema de salud que pueda mejorar sus servicios para mejorar esta captación. Laudia, sí, yéndonos de nuevo a lo del centro, que como es nuevito y queremos saber cómo se está trabajando, teníamos entendido que ya hay algunos números que dan cuenta de la cantidad de gente que ha sido recibida en este lugar, en este centro de desintoxicación. Sí, sí, ya hemos empezado a trabajar, creo que aproximadamente un mes, un mes y medio, en evaluación de un mes, ya 28 personas han podido tener esta primera intervención de desintoxicación, el promedio más o menos de internación ha sido 5 días y en esta coordinación, no solamente con el centro de orientación, sino también la persona que llega a una guardia hospitalaria y es derivada directamente a la unidad de desintoxicación. Eso, eso, ¿cómo es la derivación? ¿Quién hace la derivación? ¿Quién decide que esa persona debe desintoxicarse? ¿Y cómo? Puede ser un equipo de salud, de un centro de salud, puede ser a nivel de guardias hospitalarias y puede ser también el centro de orientación. Esto se establece que es necesaria una desintoxicación y si es necesaria una internación para ello y a partir de esto se coordina directamente, incluso por medio del prehospitalario y por SAMEC también. El SAMEC tiene un equipo que evalúa cuando una persona a nivel de una atención prehospitalaria necesita una desintoxicación, también es una fuente de derivación. Y acá hay un equipo interdisciplinario en el cual se ha establecido no solamente médicos, sino psicólogos, acompañantes terapéuticos, enfermeros, que hacen un abordaje interdisciplinario permitiendo que a partir de acá luego pueda seguir otro eslabón del proceso, o sea, no es que hace un tratamiento en esto, esto es solamente una etapa y a partir de acá poder ser derivado a un centro de salud, a un centro de día, a una residencia terapéutica, en fin, según lo que requiera cada situación. Sí, sí, consultarle y preguntarle también si hay alguna vía de comunicación para asesorar a aquellas personas que por ahí les cueste un poquito más dar el primer paso y presentarse personalmente y asesorarse de manera telefónica. Bueno, desde el año pasado el 0800 que teníamos acá en la Secretaría ha permitido también enrutarlo con el 911, recordemos que el 911 es un sistema de coordinación que coordina no solamente la policía, sino también bomberos, salud y defensa civil. Dentro de lo que es salud está SAMEC, que es el organismo que trabaja a nivel prehospitalario, SAMEC está capacitado para poder evaluar también y a partir de acá si es necesario una atención directamente en el domicilio y después ser citado en forma ambulatoria o muchas veces el mismo SAMEC va a evaluar que es necesaria una internación y es SAMEC quien va a derivar a los centros que requiera. Francisco, dejamos un ratito acá este tema y volvemos entonces dentro de un ratito. Nos parece importante indagar con qué realidad se topan a través de este programa, que está ubicado en un centro de salud, en pleno centro. ¿Qué pasa con la gente que reciben? ¿De qué zonas son? ¿Las edades? El principal problema de adicción que hay hoy que es el tema de las drogas, ¿qué pasa? ¿Con qué se drogan hoy los chicos acá en Salta? Conocer un poquito entonces con qué se topan en este programa que está ubicado en este lugar. Volvemos en un ratito nada más. Bárbaro, Ceci, en un ratito entonces volvemos con el móvil.